¡Little Baby Bang! ¡Buenos días! La gente en el autobús dice, ¡Buenos días! Por la ciudad El gato en el autobús, ¡Le, le, le! ¡Le, le, le! ¡Le, le, le! El gato en el autobús, ¡Le, le, le! Por la ciudad El mono en el autobús dice, ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! El mono en el autobús dice, ¡Por favor! ¡Por la ciudad! La araña en el autobús dice, ¡Cuidado con mi pie! ¡Cuidado con mi pie! ¡Cuidado con mi pie! La araña en el autobús dice, ¡Cuidado con mi pie! ¡Por la ciudad! El cerdito en el autobús, ¡ronca, ronca, ronca! ¡ Ronca, ronca, ronca! Ronca, ronca, ronca el cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca por la ciudad La gente en el autobús dice qué lindo paseo Qué lindo paseo, qué lindo paseo La gente en el autobús dice qué lindo paseo Por la ciudad Gracias por ver el video